...al volcán. Las dos con dos minutos, Foscroll Escolar favorece a la memoria, concentración y el sistema inmunológico. Toma Foscroll Escolar, consulte a su médico, lea las indicaciones en el empaque. Este fue el avance informativo desde el Centro de Noticias KL. El avance informativo. Gracias a... Foscroll. Ciento cuatro punto uno FM, setecientos setenta AM, la poderosa. Desde el barrio de Los Alcos, con el aliento de la hinchada, en dominios del único campeón invito, el gran representante salvadoreño, el tres veces bicampeón, el que venció al Santos de Pelé. Atención, mundo aliancista. A continuación inicia la hora más blanca del día. Alianza Fútbol Club. Presenta... Alianza Radio. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Boderosa señal Radio Cadena YSKL 104.1 FM y 770 D.A.M. También a través de las plataformas digitales. Acá estamos junto con Gaby Bonilla y quien les habla, William Cuellar, para llevarles la más completa información del equipo de la capital, el equipo campeón del fútbol sabadoreño, hablamos de Alianza Fútbol Club. Bienvenida, Gaby, buenas tardes. Gracias, William. Bueno, así como tú dices, estamos en un programa más de Alianza Radio, hoy jueves 3 de febrero, en el programa número 89 de Alianza Radio, que poco a poco también Alianza Radio se va casi llegando al año. Entonces, también importante todos los programas. Con toda la información de Alianza, tú ya lo decías, campeón todavía actual de la Liga Mayor de Fútbol y también le traemos las últimas noticias, sabemos que Alianza también regresa a la actividad este domingo contra Luis Ángel Club. Así es, hoy precisamente analizaremos el trabajo que ha hecho el club durante la semana, ha estado entrenando a pesar de que no jugó el pasado fin de semana, ya sabemos todos la reprogramación del partido contra el equipo de FAS. También hablaremos un poco de esa preya frente al equipo pampero, uno de los clásicos del fútbol salvadoreño, que se jugará el próximo domingo. Hoy también vamos a hablar acerca de Alianza Women, que ya está cerca de regresar a la actividad. También se vienen sorpresas en las próximas horas para el equipo femenino, el actual campeón también del fútbol femenino salvadoreño. Hoy también se vienen sorpresas para la afición. No son camisetas, son entradas para el próximo partido de la Alianza, el próximo partido del campeón el próximo domingo frente a Luis Ángel Firpa. Así que usted pendiente, esto será en el último bloque, ya estaremos definiendo la dinámica para que usted pueda participar, pero esto hasta el último bloque. Así que siga pendiente con nosotros en esto que es Alianza Radio. Alianza, alianza, alianza campeón, El pueblo te aclama como el vencedor, la gloria te pertenece por ser valiente y luchador. Tú tienes ya la corona y los laureles del triunfador. ¡Alianza campeón, ra, ra, ra! Bien, seguimos con más de Alianza Radio. Darle también las gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales de Alianza en YouTube y en Facebook, Alianza Fútbol Club. Así lo pueden encontrar ustedes en estas plataformas. Dele me gusta en Facebook, suscríbase en YouTube. Le pueden caer todas las notificaciones de todo lo que hace el equipo en todas sus categorías. Toda la información usted la tiene disponible a través de las plataformas de Alianza, al igual que en la página web de la cual les hablará Gaby Bonilla. Sí, exacto, Willam. Creo que también es importante a todos los que nos están escuchando, ya sea por la poderosa YSKL o a través de las plataformas digitales, que si no tienen la oportunidad de ir a la tienda, bueno, a las oficinas también de Alianza, donde está ubicada la tienda también del equipo en el estado de Cuscatlán, pueden visitar la página web alianzafc.com.es y ahí va a salir todo el catálogo de productos donde también ustedes pueden apoyar al equipo. Hay entrejarras, llaveros destapadores, hay lanyards. Bueno, todavía está disponible también la camiseta de campeón de la número 16 y también puede hacerse abonado. Creo que también ya lo hemos mencionado en otras ocasiones que es una buena opción para apoyar al equipo. Entonces usted ingresa a la página web y también ahí va a encontrar todos los productos que Alianza tiene para usted. Bueno, ya tiene toda la información para que usted siga apoyando al equipo de los albos de la Alianza. Alianza tiene todos los productos disponibles, ya sea en la oficina, ahí en el estadio Cuscatlán o a través de las plataformas digitales de los albos de la Alianza. Nos metemos de lleno entonces ya en lo que se viene en temas futbolísticos para el equipo de la capital. Se viene el partido frente a Luis Ángel Firpo, correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura 2022. Alianza viene de ganar frente al Chalatenango dos goles a uno con gol de Franco Arizal y también de Oscar Serén. Alianza ahora busca regresar a esas seguidillas de victorias a las que ya tiene acostumbrado a la afición. Seguramente tendrá todavía más herramientas porque los seleccionados ya regresan para esta próxima fecha. Dependerá también de lo que considere el técnico Tigana Meléndez, si los utilizará todos desde el inicio, si les dará un par de minutos para lo que se viene. Pero es importante que Alianza ya tenga a estos jugadores disponibles, Gaby. Sí, exacto, William. Ya lo hablábamos en el programa anterior que luego de ese partido que la selección, bueno, ocurre ayer por noche. Sabemos todo lo que pasó, no nos vamos a meter de lleno en eso, pero sabemos de que ahora ya los seleccionados van a poder estar a disposición de Alianza. Sin embargo, también vamos a estar a la espera de... Sabemos la situación de Mario y creo que lo decíamos también el martes que había sufrido un esguince y precisamente ayer no disputó el partido y bueno, en el calentamiento creo que termina de agravar su lesión. Entonces también a esperar un reporte también médico y a esperar también que se recupere pronto. Pero sí, ya es importante para Alianza que se vayan recuperando piezas importantes para el equipo. Así es, lo de Mario González. Se lesiona en el partido en Honduras, allá en San Pedro Sula, donde la selección saca un resultado histórico, sufre un esguince y anoche, a minutos, ya en el calentamiento previo del partido, termina por resentir esa lesión. Sale Kevin Caravantes de titular y es Mario González ahora a duda para el juego de Alianza este próximo domingo. Pero me parece importante que Alianza, si no está al 100% Mario González, tiene la seguridad de que también cuenta con un portero que ha dado buenos resultados como es Jimmy Cuellar. Ha demostrado también su valía en los momentos importantes donde no ha podido estar Mario González. Jimmy Cuellar ha salvado al equipo en muchas ocasiones y seguramente lo seguirá haciendo cuando no pueda estar este próximo domingo, si es que la lesión es más grave de lo que se esperaba sobre Mario González. Pero ¿te parece si repasamos los precios, Gaby, para el partido del próximo domingo que se disputará en el Cuscatlán a las 3.15 de la tarde? El equipo de Alianza frente a Firpo. Recordemos también que a las 12 del mediodía juega La Reserva frente al mismo Luis Ángel Firpo y usted por el mismo precio puede ingresar para ver ambos encuentros. Así que repasamos. El Sol General, 5 dólares. Preferente Norte, 6 dólares. Sombra Norte, 10. Tribuna Norte, 15. Y Platea, 18 dólares. Usted puede llegar para ver el partido de La Reserva. Tras a las 12 y se queda para disfrutar el partido de la categoría mayor con el regreso de los seleccionados para esta próxima jornada número 5. Exacto, ahí estaban los precios. Como ya lo decía William, creo que es importante también que se le dé apoyo a La Reserva. La Reserva viene también invicta en ese torneo. Sabemos que inició bastante bien y de eso les comentábamos también de que necesita un gran apoyo. Sabemos que ellos también, el partido reprogramado por la jornada 4 también se movió para ellos. Se disputará hasta el 2 de marzo, miércoles 2 de marzo. Y bueno, La Reserva también, tú lo decías, programado para las 12 del mediodía. Importante también que los chicos se lleven otros tres puntos este domingo. Sabemos de que es importante y que están en busca de la décima corona, ya que en los torneos anteriores no se les ha podido dar esa copa, pero importante también el apoyo que se le brinde a los chicos de La Reserva. Claro, así que usted ya tiene la invitación hecha para que pueda llegar el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Y si no puede, a las 3 de la tarde para el partido de la categoría mayor entre los albos de la Alianza y Luis Ángel Firpo. Por de pronto nosotros vamos a ir a una pausa, pero siga pendiente y recuerde que en el último bloque se vienen entradas para poder ir a ver el partido frente a Luis Ángel Firpo. Así que pendientes, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más de Alianza Radio. En Casa de Nudo, en la de Curbelo, la de Quín y la del Tigana, en la Casa Blanca, todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3, de Laboratorios Suizos. Conectados a tu vida es tener el mejor Internet para seguir alimentando tu curiosidad. Por eso, conéctate con 30 megas de Internet residencial por 32 dólares al mes para acompañarte a la velocidad que requieren tus descubrimientos y seguir aprendiendo de ti con la mejor red de Internet del Salvador. Conectados a tu vida. Contrátalo hoy. Claro. Ver condiciones en claro.com.sb. Hoy es un buen día para comprar arroz San Pedro. Descarga el recetario o míralo en línea en arroz San Pedro punto com y elige una de las 100 recetas para cocinar. Hay para todos los gustos. Encuéntranos en Facebook como Global Alimentos y en Instagram como globalalimento.sb. Farmacias de Fafa, sucursal Avenida Bernal y sucursal Hilo Pango, abiertas las 24 horas. Escríbenos al WhatsApp 7109-9929. Lo que dijo la gitana hermosa. También lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio. Bien, seguimos con más de Alianza Radio a través de las plataformas digitales de Alianza y por la poderosa radio cadena YSKL 104.1 FM y 770 D.A.M. como ya le decíamos anteriormente. Suscríbase a las plataformas de Alianza primero en YouTube. Suscríbase y puede recibir todas las notificaciones, todos los videos, todo lo que ocurre en el equipo capitalino, todos los entrenamientos, algunas dinámicas que suceden en el equipo campeón del fútbol samadureño y en Facebook también toda la información. Usted puede encontrar también todos los precios, los diferentes partidos que se vienen para el equipo de la capital samadureña. Así que ahí está la invitación para que siga al equipo de la capital. Sí, exacto, William. Usted active las notificaciones, siga al equipo en todas las redes sociales para no perderse ninguna información y también estar actualizado con las últimas noticias. También más adelante vamos a estar hablando, William, del equipo femenino. Sí. Con más noticias que también ayer inició su pretemporada, pero en esta oportunidad también vamos a enlazarnos en unos instantes también con representante de Casa Muñoz, que es patrocinador de Alianza también. Y, bueno, también apoya a Alianza con distintos servicios y también sabemos de que Currex también, que es parte de Casa Muñoz, también le brindó el torneo pasado plantillas a los jugadores en las que tuvimos la oportunidad de también los jugadores. Bueno, se subió a redes sociales en su oportunidad, el convenio que se hizo con ellos y le brindaron plantillas personalizadas a toda la plantilla. Entonces creo que también es importante que los jugadores y también empresas se hagan, bueno, cuidado del pie de los jugadores. Claro, es un patrocinador importante para el equipo de los albos de la Alianza que busca cuidar en todos los aspectos a sus jugadores, a toda la plantilla. Y es por eso que ya está con nosotros Yamilet Chan-Chan. Ella es parte de Casa Muñoz con la que nos estamos alenzando en estos momentos. Bienvenida a Alianza Radio, Yamilet. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí emocionada de compartir con ustedes un poco sobre qué es Casa Muñoz y esta alianza que tenemos con este presidioso equipo. Sí, bueno, Yamilet, un gusto también que estés con nosotros. Y preguntarte también, principalmente, sabemos de que se le brindaron en su oportunidad plantillas personalizadas a todo, bueno, a la plantilla de alianza y también preguntarte los beneficios que se atrae a ellos. Bueno, pues, en este caso nosotros les proporcionamos una plantilla de calidad a nivel mundial. Es una plantilla que no solamente te va a venir y te va a dar confort, sino que tiene tres capas que te van a ayudar primero que nada a evitarte lesiones, que de repente ese es un riesgo grande que cuentan los jugadores o cualquier persona que practique un deporte. Y, pues, todos sabemos que una lesión para un jugador es como que la muerte más que está a puertas de equipos de partidos importantes o determinantes en ese momento, ¿verdad? Entonces, las plantillas ocurren con su tecnología. Lo que hacen es prevenir lesiones, amortiguando todos los movimientos, no solo las de todos los movimientos laterales que los jugadores efectúan. Y, además de eso, también les reducen la presión y el cansancio que estas personas tienen al andar corriendo. Acuérdense que después de tantos minutos de andar de un lado a otro en la cancha, los pies se van retintiendo. Entonces, entre más cansancio hay por la presión que está generciendo contra el piso, obviamente su rendimiento también se puede ver disminuido, ¿verdad? Entonces, los jugadores, al estar utilizando esta plantilla, nos garantizamos de que su rendimiento sea el óptimo durante todo el partido en el cual ellos lo utilizan. Y, precisamente, hablaba acerca de la tecnología que utiliza este tipo de plantillas, la cual es tecnología de arco dinámico. Si nos puede explicar un poco más sobre este tipo de tecnología. Así es. Fíjese que las plantillas ocurren al tener lo que es este arco semiflexible, porque la mayor, como aparecimiento de lesiones en los pies se da debido al arco plantar, que muchas personas a veces tienen ausencia de arco, otras lo tienen muy pronunciado. Sí. Entonces, la plantilla ocurre, se adecua al tipo de arco plantar que tú tienes. Y para eso hay que hacerte todo un análisis plantar, hay que hacerte el diagnóstico, para determinar cuál es la necesidad de plantilla. No es que de repente decimos, ah, este es para todos los jugadores. No, ¿verdad? Sino que se debe de adecuar a las necesidades de cada uno para que al momento que estos las utilicen, como es semiflexible, se va a ir acoplando a cada movimiento que el jugador haga dentro de la cancha. Entonces, por eso es bien importante recalcar recalcar de que las plantillas ocurren no es solo comodidad, sino es mejorar el rendimiento, protegerte de lesiones, y con esta tecnología del arco semiflexible te permite acoplarte a todos los movimientos que tú te haces durante el partido o cualquier otro deporte que tú efectúes. Bueno, también importante, bueno, ese tipo de tecnología, y bueno, preguntarte también, Yamilet, que, bueno, en este caso son para futbolistas, pero tú ya mencionas otro tipo de deportes, y preguntarte también si hay también para personas, digamos, bueno, que quieran comprarlo sin necesidad de hacer algún deporte. Claro que sí, las plantillas correctas, pues tienen una amplia gama disponible para cualquier necesidad que tengamos, porque prácticamente son unas plantillas semi-personalizadas, donde se van a adecuar no solo a tu arco plantar, sino también a la actividad física que tú realices. En este caso, pues los jugadores de Alianza están utilizando las plantillas Clip Pro, que son específicas para poder utilizarse en ese tipo de piso que ellos utilizan durante el partido, pero tenemos otras plantillas, por ejemplo, que siempre son correctas, pero es la RUM Pro, que esta es ideal para todas las personas que hacen cualquier actividad de correr, de tenderismo, actividades en las cuales también hay un rendimiento que tú quieres dar en la práctica de ese deporte, y de igual manera tenemos las plantillas Clip, de que estas plantillas son para como el uso cotidiano, ¿verdad? Para aquellas personas que de repente trabajan, utilizan potas industriales que de repente son tan duras, para personas que pasan mucho tiempo paradas, para personas que les toca caminar bastante, o inclusive es simplemente para hacer tus actividades cotidianas, porque por ejemplo, una persona que tenga pie plano, de verdad que sufre, porque como tiene esa ausencia de ese arco, entonces hay dolor en el pie, y se te dificultan un montón de actividades. Claro, y es un producto sobre todo de calidad certificada, ustedes están para saber que este tipo de productos lo utilizan jugadores de la talla de Rafinha Alcántara, que ha jugado en el Paris Saint-Germain, también ahora en la Real Sociedad, Samuel Luntiti, jugador del Barcelona, John Córdoba, por ejemplo, del Krasnodar en Rusia, y también un seleccionado salvadoreño, Tomás Romero, el guardameta que ahora milita en Los Ángeles FC, pero además de este producto, Yamilet, en Casa Muñoz ofrecen otros productos y otros servicios. Claro que sí, Casa Muñoz pues ya con más de 60 años en el mercado, se ha caracterizado para poder ofrecerle a todas las personas, una solución para cualquier problema que tengan en sus pies, entiéndase ya sea con productos o con servicios, tal es el caso que tenemos el convenio con ustedes en cuanto a los servicios de facitis plantar, que muchas veces el tema de la facitis nosotros lo vamos como relegando y pensamos es un dolor normal en sus pies cuando no es así, y cuando la facitis se presenta con mucha frecuencia en jugadores, no solo de fútbol, sino de cualquier otro deporte, porque se da esa inflamación de la fascia que al final te dificulta para desarrollarte en tus entrenos, en tus partidos, en todo lo que tú realizas, pues y ahora todos los jugadores de la alianza pueden optar a este servicio, donde lo bueno de esta terapia de facitis plantar es que nosotros tenemos un equipo que también es de tecnología a nivel mundial, aprobado por la FDA, que emite un láser que mediante, tú te lo estás aplicando sobre lo que es la planta del pie, él te va estimulando a esa desinflamación y la relajación de esa fascia y que por ende tu dolor se disminuya. Bueno, claro, Yamilet, muy importante, también tú mencionabas que con el convenio que tienen con Alianza también jugadores pueden hacerse servicios, pero también si puedes decirnos y también para que las personas que nos están escuchando sepan a dónde están también ubicadas sus sucursales. Pues nosotros tenemos hoy por hoy ya varias sucursales que se pueden acoplar a las necesidades de cada uno, tenemos en Plaza Mundo Soyapango, tenemos en Plaza Mundo Apopa, que es un centro comercial un poco más nuevo, estamos en Metro Centro San Salvador, en Metro Sur, también está el cruzarse en la calle ahí de Metro San Salvador, estamos en Metro Centro Santa Ana, también tenemos sucursales en Plaza Merrión, en Centro Comercial La Joya, para que se ubiquen allá carretera al puerto, también en Centro Comercial Las Cascadas, que es de las sucursales más novedosas que tenemos con la implementación o diversificación de servicios con los que cuenta, tenemos sucursal también en Sonsonace, que es la más nueva también para el occidente del país, para que las personas que necesiten optar no solo por productos, sino también por servicios, o simplemente en un MediPedi, que al final es como un pedicuro clínico, pueden acercarse, tenemos horarios súper flexibles, de nueve de la mañana a seis de la tarde, sin cerrar al mediodía, de lunes a domingo, así que no hay excusas para consentir de tus pies y para aliviarte cualquier problema que tú presentes. Bueno, si nos puede brindar algún número de teléfono o cómo aparecen en las redes sociales para que las personas también se comuniquen con ustedes. Bueno, en este caso la invitación es que visiten nuestras redes sociales y conozcan un poco más sobre todos los servicios y productos que tenemos a disposición, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Casa Monos MediPedi y pueden comunicarse al setenta y nueve setenta y nueve setenta y nueve ochenta y cinco ochenta y seis cincuenta y cuatro que es nuestro teléfono de atención al cliente. Ahí igual la señorita les puede dar asesoría si usted tiene alguna duda, le podemos apoyar con algún diagnóstico, en fin, le podemos brindar cualquier información que usted despe con el afán de aliviar la dolencia de sus pies. Bueno, muchas gracias entonces Yamilet, agradecerle sobre todo por la información que nos ha brindado para Alianza Radio. Gracias a ustedes por la invitación, quedamos a sus órdenes y los esperamos en nuestra sucursal. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras entonces de Yamilet Chan Chan de Casa Muñoz, uno de los patrocinadores importantes con los que cuenta el equipo de los salvos del Alianza. Sí, exacto, creo que importante también todo lo que nos mencionaba y de que también hay plantillas también, incluso si no se es específicamente para un deporte y también pueden visitar, ya nos mencionaba la página web, creo que pueden buscarlos también en las redes sociales para que vean los demás servicios que ellos brindan que también es importante para el cuidado de los pies. Sí, recuerden también que en el último bloque tenemos entradas para todos ustedes serán cuatro las entradas disponibles que vamos a sortear para todos ustedes del próximo domingo en el partido entre Alianza y Luis Ángel Firpo, recordarles que en el próximo bloque también tendremos contacto con gente de Alianza Women que está a punto de arrancar sus actividades, recordemos que ellos o ellas van a defender el título, son las actuales campeonas del fútbol salvadoreño, lo hicieron de forma invicta y han hecho un gran trabajo y merecen todo nuestra atención para que puedan continuar con el objetivo de siempre que seguir ganando títulos para la institución blanca. Nosotros vamos a ir entonces a una pausa comercial y ya regresamos con más de Alianza Radio. En Casa de Ludo, en la de Curbelo, la de Quín y la del Tigana, en la Casa Blanca, todos están escuchando Alianza Radio. Ya regresamos. Muévete con Green Flex, Green Flex, que promueve la movilidad y flexibilidad ayudando a mantener tus articulaciones saludables. Green Flex, salud, calidad vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Continúa tus horas campeonas con más productos para llenar tu alacena. Desde cero veinticinco, cero cincuenta, cero setenta y cinco y un dólar cada uno. Desfensa Familiar y Maxi Desfensa. Precio bajo siempre. La calidad y seguridad del agua es nuestra mejor garantía. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Lo que dijo la gitana hermosa, también lo dijo un jugador. Estamos de vuelta con Alianza Radio. Seguimos con más de Alianza Radio a través de las plataformas digitales de Alianza Media en YouTube y en Facebook y también a través de la poderosa radio cadena YSKL ciento cuatro punto uno FM y setecientos setenta de AM. Seguimos con más información del equipo capitalino. Gaby, estamos a punto también de comunicarnos con gente de Alianza Women. Sí, tú ya lo decías, William, el equipo femenino que también el día de ayer específicamente comenzaron la pretemporada. Importante porque anteriormente también Luis Calimba Sosa, director técnico de las chicas, nos mencionaba de que inicios de febrero también va a tener inicios en actividad y también a finales de febrero se espera que también inicie el torneo a falta de confirmación de parte de la liga, pero eso era como un dato preliminar que también nos daba Luis Calimba Sosa en su oportunidad, pero también vamos a tener un contacto, un enlace también con Don Gonzalo Cibrián, presidente también de Alianza Women para que nos dé la última información también y las noticias también del equipo femenino y qué es lo que se viene para este torneo. Sí, así es, de eso se trata de seguir conociendo cómo es el trabajo de las muchachas que ya hicieron un gran trabajo precisamente el año pasado llegando a dos finales, en una de ellas perdieron en la tanda de penales y en la última en diciembre ganaron en una serie a doble partido frente al Club Deportivo FAS con un global de cuatro goles por tres y ya quedándose con el título por sexta vez en su historia, Gaby. Sí, así es, William, y bueno, ya estamos enlazados con Don Gonzalo, bueno, bienvenido Don Gonzalo aquí a Alianza Radio, es un gusto tenerlo con nosotros y también para que nos hable de toda la información de Alianza Bomb. Hola, hola, buenas tardes, gracias Gaby y William por la invitación. Gracias Don Gonzalo por estar con nosotros, primero preguntarle cómo ha sido ese trabajo con Alianza Women, sabemos que no ha sido fácil pero los resultados están a la vista. Sí, este, bueno, desde que empezamos el proyecto pues le pusimos la seriedad del CAF, hemos participado también en Don Gonzalo, ya hemos quedado en tercer lugar y pues he seguido trabajando para llegar a una final y darle un campeonato a Alianza Women en torneo Uncaf. Sí, bueno, importante también el trabajo que se ha realizado internacionalmente, también hablábamos, bueno, en programas anteriores con el profe Luis Calimbaso se nos mencionaba y de hecho Don Gonzalo ayer, si no me equivoco, también las chicas iniciaron la pretemporada. Sí, siempre iniciamos un mes antes de la temporada para tener bien preparada físicamente y así evitar lesiones, recordémonos que en el caso de las niñas fue un poquito más complicada las lesiones y tenemos y tenemos que trabajar muy bien esas etapas para que al finalizar el torneo pues estemos en nuestro máximo potencial. Claro, de eso se trata y es lo importante que Alianza busca prepararse de la mejor manera en todas sus categorías y Alianza Women no es la... no es la... exactamente. Pero bueno, si nos puede hablar un poco acerca de lo que se viene para la pretemporada del equipo de Los Alvos. Sí, claro, como usted mismo lo dice, pues nosotros en Alianza Fútbol Club todas las categorías las vemos iguales, el trabajo tiene que ser igual y el objetivo es el mismo ser campeones. Bueno, en la pretemporada que ha planificado el licenciado Deras, el preparador físico que es del equipo femenino, realmente pues ya tiene todo el trabajo hecho para toda la pretemporada como es gimnasio, cancha, playa y todo pues lo que él está solicitando para que sea una buena pretemporada y pues y logremos el objetivo también campeonizar y llegar de la mejor manera físicamente a este campeonato. Bueno, don Gonzalo también, bueno, usted mencionaba que inician pretemporada prácticamente un mes antes de inicio del torneo oficialmente, no sé si tienen fecha oficial todavía, yo sé que no se ha confirmado, pero a finales de febrero en teoría estarían comenzando el torneo. La última semana de febrero o la primera semana de marzo está por empezar el campeonato, nos va a tocar ahora la zona de occidente y ya no nos va a tocar la zona de oriente, entonces va a ser una ronda muy bonita porque ahí vamos a estar con Santa Tecla, FAS, vamos a tocar en el mismo grupo, Metapan, Once Deportivo y Chalatenango. Es el grupo que nosotros vamos a estar en este torneo y pues prepararnos, ¿verdad? para estar bien. Bueno, exacto, don Gonzalo, creo que es importante el trabajo que se ha venido realizando y bueno, ahora que usted lo menciona van a compartir grupo, bueno, con específicamente Club Deportivo FAS, con, bueno, el rival de Alianza Women en la final pasada y en las últimas finales, creo que también es importante que las chicas también se vayan preparando y el trabajo que ha venido realizando Alianza Femenino también ha venido de años, ¿cómo ve también usted esa oportunidad también de compartir grupo con, bueno, equipos, sabemos de que los equipos femeninos últimamente están tratando de reforzarse más y también más competitivo el torneo. Sí, es bueno que hayan más equipos competitivos porque eso lo que nos obliga pues a subir también nuestra intensidad y mejorar en todos los aspectos y el grupo de Occidente pues, Centro Occidente pues ya cuenta con Santa Tecla y Club Deportivo FAS que son muy buenos equipos. También en la zona oriental hay equipos como Ayla, Limeño que son equipos fuertes también a eso le suman los viajes, el clima pero sí, es lo bueno que hay más cada vez más equipos que nos dan competencia y eso nos hace subir nuestro nivel para realmente para subir ese nivel que lo necesitamos para representarnos bien nuevamente en un caos y por qué no buscar un campeonato que está pues para nosotros sentimos que este proceso que venimos haciendo quizás estar en una final está a la vuelta de la esquina no está lejos. Así es, de eso se trata de seguir mejorando no solo nacional sino también al nivel internacional y bueno sabemos que Alianza ha llegado incluso de forma invicta al título pero me imagino que para este torneo los demás equipos van a querer quitarle ese cetro al equipo capitalino como dé lugar y los refuerzos no se harán esperar pero Alianza también tendrá sorpresa para esta temporada que se podrían hacer oficiales el día de mañana. Sí, por supuesto estamos mejorando en las líneas pues que vemos con el profe que necesitamos poco a poco bueno como se dice el día de mañana va a ser una presentación oficial de dos nuevos refuerzos una extranjera que le va a dar también un acompañamiento a Laura Suárez a la puertorriqueña a la boricua y vamos a ver pues que la intención es de mejorar aún más el grupo y potencializarlo. Bueno, don Gonzalo tal vez hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando que también siga la página de Alianza Women y que estén pendientes también de todas las noticias que vendrán mañana y también del inicio del torneo. Sí, la invitación para que estén pendientes el día de mañana a las siete en la conferencia de prensa y por todas las redes sociales de Alianza Fútbol Club van a estar ahí pues las nuevas contrataciones para esta temporada y animarlos siempre a que nos sigan apoyando que eso es bien importante la asistencia al estadio en todas nuestras categorías porque recuérdense que es muy importante que la asociación nos acompañe. Claro, de eso se trata y agradecerle también al mismo tiempo por habernos acompañado acá en Alianza Radio de Gonzalo. No, gracias a ustedes William y Abby y ahí estamos a la orden y pues todo para todos los radioescuchas pues que están pendientes siempre de Alianza Fútbol Club. Muchas gracias. Ahí están las palabras entonces de Gonzalo Cibrián el presidente de Alianza Women gran trabajo en el equipo femenino de Alianza seis títulos el último de ellos de forma invicta a doble partido esa final Gaby pero que refleja el trabajo que ha hecho Alianza Women. Sí, exacto. Creo que anteriormente se habló de que esa final fuera doble partido pero también quizás quitarla bueno, quizás le decían la favorecer a algún equipo exacto y bueno, creo que también estuvo bastante emoción porque también así las chicas viajaban bueno, de visita ya en este caso la última final y las últimas finales al quiteño exactamente y bueno, luego la final que terminó en el Cuscatlán y también importante porque también le da a las chicas un plus de que tienen que no solo es un partido sino que ya son dos entonces creo que fue también bastante buena la última final que Alianza Women bueno, tú ya lo decías levantó su sexto título y que también Don Gonzalo decía que van por el séptimo título en este torneo. Así es, fue un reto mayor como bien lo decías porque siempre se venía manejando que era final a un partido a veces se jugaba en las delicias ese partido y en otras ocasiones en el estadio Cuscatlán no siempre se jugaba en el Coloso de Montserrat Alianza en esta ocasión le tocó viajar a Santa Ana terminan empatando uno por uno pero hay que decirlo en ese partido Alianza se pudo haber traído la victoria tranquilamente la portero del equipo fascista fue figura en ese partido y en el juego de vuelta Alianza lo termina ganando y quedándose con el sexto título lo cual viene a reflejar lo que decía Don Gonzalo que Alianza siempre busca mejorar y ahora ya no apuntan solo al fútbol nacional también en el fútbol internacional donde también han tenido participaciones importantes en el torneo un CAF incluso sacando un tercer lugar que no es nada fácil exacto y también bueno ya escuchamos a Don Gonzalo que mañana también se van a hacer oficial las dos nuevas contrataciones una extranjera principalmente también para acompañar ya lo mencionaba a Laura Suárez la extranjera que también se unió a las filas de Alianza Women en el torneo pasado y que también fue importante en el equipo y bueno mañana también invitarlos a estar pendientes para que no se pierdan las contrataciones que Alianza Women va a realizar ya lo decía en la entrevista Don Gonzalo Sibrián que estará disponible a través de todas las plataformas digitales de Alianza Fútbol Club así que ustedes pendientes la conferencia está programada para las 7 de la mañana así que si quiere conocer de primera mano qué es lo que sucede cuáles son los nuevos fichajes de Alianza Women desde temprano le hacemos la invitación para que se una a las redes sociales del equipo capitalino pero ya nos metemos nuevamente con el tema del equipo masculino que juega este próximo domingo frente a Luis Ángel Firpo en la jornada número 5 del torneo clausura 2022 un alianza que tiene hasta el momento después de 3 partidos disputados 3 puntos 2 derrotas una victoria la última ya frente al equipo de Chalatenango como lo decíamos al inicio del programa mientras que el equipo de Luis Ángel Firpo se encuentra en estos momentos en la séptima posición exactamente con 4 unidades un punto más pero ellos ya disputaron el partido de la cuarta jornada el pasado fin de semana así que Alianza también como lo mencionamos al inicio del programa ya cuenta con los seleccionados una cuestión muy importante porque sabíamos que en el medio campo Alianza no contaba con muchos futbolistas y es por eso la reprogramación del partido anterior no contaba con muchas herramientas para los partidos ahora le puede dar descanso pero si existe algún inconveniente en el encuentro ya tiene de donde echar mano Gaby si exacto creo que eran las principales bueno lo que afectó a Alianza también en ese sentido y no solo en esos primeros partidos de este torneo ya en los torneos anteriores había también Alianza sufrido digamos algunas bajas por selección o por lesión pero ahora como tú lo dices creo que ya va a tener más opción en dado caso porque como ya mencionamos vienen de partidos también importantes de esta carga física y no me parecería extraño que se le dé descanso a algunos de ellos tal vez bueno por ahí el clavito que fue el último en incorporarse y en jugar menos minutos que los demás creo que podría él sí estar disponible y podrían utilizarlo pero creo que es importante que ya vayan retomando piezas y tú ya lo decías también el partido contra Luis Ángel Firpo bueno el último partido también que se disputó en el Cuscatlán con Firpo bueno terminó dos a dos creo que Firpo también ha sido uno de los rivales que también ha venido teniendo bastante bueno el torneo pasado fue buen torneo para ellos sin embargo una desesperada que creo que se quedara en esas instancias parecía que podía ir a más y bueno el partido también que se disputó allá en el Sergio Torres que Alianza lo pierde dos o uno el torneo pasado entonces creo que va a ser un partido bastante bueno para que Alianza también busque bueno sumar seis puntos los últimos partidos contra Luis Ángel Firpo no han sido fáciles eso hay que decirlo el equipo Pampero se crece obviamente es uno de los clásicos como ya lo mencionábamos anteriormente es uno de los partidos con historia en el fútbol salvadoreño y este domingo claramente Alianza buscará seguir en la misma ruta de la victoria que ya luego frente al equipo de Chalatinango en la jornada anterior y el equipo de Firpo que en casa se ha hecho fuerte pero de visita como que le cuesta y Alianza puede sacar ventaja de ello este próximo domingo le recordamos que juegan a las 3.15 de la tarde en el estadio Cuscatlán los precios para que usted esté pendiente de este partido son de 5, 6, 10, 15 y de 18 dólares para que usted llegue al estadio Cuscatlán le recordamos también que las reservas juegan a las 12 del mediodía todos pueden llegar en familia a disfrutar del partido de los salvos de la Alianza que ya recupera prácticamente toda la plantilla a expensas todavía de lo que pueda suceder con Mario González que sabemos que tuvo una lesión en la selección nacional ha sido pieza importante y aunque no estuviera lesionado creo que merece un descanso después de todo el trabajo que ha realizado en la selección nacional incluso también con otros jugadores como el caso de Brian Tamacas o Narciso Orellana que tuvieron mucha actividad tanto en San Pedro Sula como anoche en el Cuscatlán frente a Canadá sí, era lo que te mencionaba Winnie y creo que no me parecería extraño que bueno en dado caso Mario estuviera disponible y le dieran descanso igual a jugadores como tú ya lo mencionas Brian Tamacas que son los que han tenido más actividad pero ahí te mencionaba el caso del Clavito que fue el último en incorporarse y que quizás disputó menos minutos pero también creo que va a ser un partido bastante disputado como te decía Firpo con un punto más que Alianza y que sí disputó la jornada anterior que de hecho perdió contra Chalatenango entonces creo que van a querer venir a buscar los tres puntos importantes para seguir sumando en el torneo pero Alianza sabemos de que ya ahora volviendo creo que también con los compañeros que ya se integran creo que va a ser también importante sabemos que en el Cuscatlán es más importante sacar los tres puntos están en casa así que les hacemos toda la invitación ya ha mencionado William también los precios a que se acerque al estado de Cuscatlán ese próximo domingo 6 de febrero y también llegue y apoye al equipo de reservas que también bueno ellos están invictos no han perdido ningún partido también a apoyar a los chicos de reserva que también están en este bueno lo mencionábamos que iba a tener algunas bajas en el caso de Emerson y Harold pero creo que también están haciendo un buen trabajo para también buscar esa final y ese título claro ellos son el futuro del equipo de la capital así que usted llega a apoyarlos y los conoce desde ya no se espera un par de años más para que pueda darlos a conocer también en el equipo mayor nosotros vamos a ir entonces a una pausa nos están pidiendo acá así que siga pendiente recuerde en el último bloque es decir en el próximo venimos con la entrega con el sorteo de las entradas son cuatro en total para el partido entre Alianza y Luis Ángel Firpo ya estaremos definiendo la dinámica para que usted pueda participar con nosotros y pueda ser también el ganador para ir a disfrutar de la tarde de fútbol el próximo domingo al estadio Cucatrán seguimos con más de Alianza Radio después de la pausa en Casa de Nudo en la de Curbelo la de Quín y la de Tigana en la Casa Blanca todos están escuchando Alianza Radio ya regresamos aquí está su orden cuando pides comida a domicilio y la comida llega en mal estado ¿culpas al repartidor? no, ¿verdad? pues así pasa cuando a través de nuestros medios de comunicación te informamos no somos responsables por los hechos somos responsables de que tengas la información precisa para que formes tu propia opinión porque tu derecho es saber la verdad la libertad de expresión es parte fundamental en toda democracia esta es una campaña de Asder y esta estación en Unisport queremos que todos tus momentos sean algo grande incluyendo tus compras realízalas por Whatsapp al 78 61 55 51 o llamando al 22 05 19 00 o compra ingresando a Unisport.com a cualquier hora y si lo deseas programa el retiro en la tienda que tú elijas también puedes visitarnos en tu tienda Unisport preferida siempre con las medidas de bioseguridad Unisport solo las mejores marcas despierta cada mañana con la alegría de alegre amanecer con Don Chepe de lunes a viernes de 4 a 5 30 de la mañana porque se cae en la poderosa alegre amanecer gracias a Laboratorios Fardel y Diagri compartimos su pasión por el agro Haz que tu marca suene en Alianza Radio Anúnciate con nosotros Tu mensaje llega a través del espacio del único campeón invicto al aire en la poderosa YSKL y en las redes sociales de Alianza Fútbol Club Teléfono 79 88 85 82 o 22 98 33 76 y vamos a salir campeones no tengo duda lo que dijo la gitana hermosa también lo dijo un jugador estamos de vuelta en Alianza Radio En este momento abrimos la vía telefónica con una interacción directa con la noble afición y escuchar la voz de la noche 22 24 08 88 22 24 08 88 marque ya el número blanco seguimos con más de Alianza Radio ya existieron todos están listos si quieren para poder llamar y ganarse las entradas para el próximo domingo son cuatro entradas en total una por cada persona que nos llame la dinámica hoy la hemos puesto fácil después de que los hicimos sufrir en el último programa con esa complicada pregunta ahora solo queremos conocer su comentario acerca del partido y su pronóstico de este próximo domingo ya tenemos llamada si nos indica ahí Vane para poder ir con el primer ganador o ganadora de esta entrada para el próximo domingo hola buenas tardes bienvenido a Alianza Radio hola buenas tardes bienvenido a Alianza Radio parece que tenemos problemas con la llamada así que esperaremos a otro posible ganador de esta entrada para el domingo entre Alianza y Luis Ángel Firpo ya tenemos llamadas nos confirman ahí también dígame hola buenas tardes bienvenida a Alianza Radio buenas tardes caballero necesito que me regalen unos pasos para ir a ver a mi equipo a la Alianza eso bueno vamos a regalar una entrada vamos a regalar una entrada para Sombra Norte su nombre si mi nombre María Mercedes Flores Rodríguez María Mercedes a ver coméntennos un poco acerca de este partido que piensa para el próximo domingo de Duy es el 0-0 666 522 bueno ahorita ahorita necesitamos que opina también de Alianza como ve el equipo para este domingo el partido contra Firpo buenas hola hola ¿cuál es su opinión para el partido del próximo domingo? buena bueno parece que tenemos problemas ahí pero pero igual tiene la entrada o no hola hola bueno quédese en línea y le van a tomar los datos bueno seguimos entonces acá el productor nos indica si bueno pasamos entonces a otra llamada y ahora tenemos listas y bueno buenas tardes bienvenido a Alianza Radio hola hola que tal caballero su nombre bueno Guillermo Antonio Guillermo bienvenido a Alianza Radio comentenos un poco acerca del partido cuáles son sus sensaciones para el próximo domingo bueno pues yo voy a alianza y ellos vamos a ganar 2-0 bueno con pronóstico y todo la confianza en lo más alto ya tenemos todo el cuadro pues ya titular pues para el domingo si eso es lo importante a ver que importante es también saber de que usted estará el próximo domingo ahí en Sobra Norte apoyando al equipo ¿cómo se siente? claro gracias me siento feliz pues vamos a darle todo ese apoyo al equipo allí para avanzar con la victoria pues bueno entonces felicitarlo así que quédese en línea le van a tomar todos los datos para que pueda llegar el próximo domingo a disfrutar de Alianza muchas gracias bueno ya tenemos a dos ganadores una ganadora y un ganador para la entrada a Sombra Norte estamos esperando entonces otra llamada hola adelante bienvenido a Alianza Radio hola buenas tardes hola hola buenas tardes hola buenas tardes ¿cuál es su nombre? René Villalobos hola René bienvenido a Alianza Radio a ver coméntanos acerca del partido frente a Alianza en el Firpo ¿cuáles son sus pronósticos? pues para mí Alianza gana dos a uno dos a uno un partido complicado entonces sí 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 porque así como viene Alianza de menos o más pero ya que vamos a salir adelante en este partido ¿y qué piensa acerca de que regresen ya los seleccionados y pueda contar con el equipo completo el profe Tigana? pues para mí es lo mejor que puede pasar que ya estén todos los seleccionados completos pues para que ya el equipo vaya como tiene que ir eso eso se trata así que bueno bueno también para ustedes ¿quiénes van a anotar los goles ese domingo? para mí los dos los va a anotar Rodolfo Antonio Zelaya bueno no sería que viene el águila bueno bueno ahí ya ya no sabemos acá nos dice el productor si sigue o ya no ya no bueno así que entonces están disponibles dos entradas todavía para el próximo domingo en Sombra Norte tenemos otra llamada lista nos indica hola adelante bienvenido a Alianza Radio hola buenas tardes hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cuál es su nombre? este Francisco Francisco a ver coméntenos acerca del próximo partido ¿qué piensa frente al duelo frente a Luis Ángel Firpo? ah pues los duelos entre Alianza y Luis Ángel Firpo pues el clásico joven se vuelve muy interesante pero creemos que va a ganar Alianzita ¿y cuál es su pronóstico? este dos a uno dos a uno también bueno varios se van por el dos a uno ¿y quién mete los goles de Alianza para este próximo domingo? este Zelaya uno sí y este Franco el otro Franco bueno los dos goleadores los dos delanteros insigne que tiene Alianza en estos momentos así que quédese en línea usted ya es ganador de la entrada para Sombra Norte este próximo domingo felicidades bueno gracias a qué espero bueno ya tenemos tres entonces ya estuvo fue otra persona la que editó ah fue otra persona la que editó bueno sí porque hizo un análisis bueno del equipo de Alianza me extrañaría otra persona de otro equipo bueno ya tenemos los cuatro ganadores de las entradas bueno ya anotaron sus datos así que para que puedan disfrutar este próximo domingo a las tres quince también el encuentro entre Alianza y Luis Ángel bueno ahí está bueno también recordarles que en ese partido bueno del domingo allá en el estado de Fiatán también se va a habilitar el kiosco de Alianza donde también se puede acercar antes del partido o bueno en medio tiempo o antes de que usted ingrese también o puede llegar temprano para ver a la reserva y también pasar por el kiosco ahí bueno están también a la venta la indumentaria del equipo también lo que ya les mencionaba las jarras los lanyards llaveros también destapadores la camiseta del campeón y toda la indumentaria de bueno y también si usted se acerca al kiosco de Alianza puede también hacerse abonado y apoyar al equipo también de esta manera también estábamos hablando un poco acerca de lo que viene después del partido frente a Luis Ángel Firpo este próximo domingo a las tres quince de la tarde en el Cucatlán se vienen partidos importantes para el equipo de los salvos de la Alianza durante este mes de febrero en la jornada seis Alianza visitará al Santa Tecla esto será a mitad de semana en el estado de las delicias y en la jornada siete revivimos la final del pasado mes de diciembre Alianza recibe al equipo del platense esto el trece de febrero mientras que para el veinte Alianza visita la complicada cancha del Ramón Flores Berríos donde jugará frente a un municipal limeño que llega urgido quiere salir de esa zona del descenso luego en la jornada diez el veintitrés de febrero también a mitad de semana Alianza visita al once deportivo que tuvo muchos cambios pero al parecer el equipo anda en un buen momento será un partido complicado para el equipo de los salvos y para la jornada número once el último partido del mes de febrero el veintisiete precisamente en el Cuscatlán el derbi capitalino el clásico capitalino entre el Alianza y el equipo bombardero del Atlético Marte así es bueno ese es el calendario también de febrero para Alianza sabemos de que ahora también se dan bueno precisamente después de jugar con Firpo tú ya lo decías se viene Santa Tecla entre semana y lo de la final la reedición de la final de la última final contra Platense que también va a ser interesante porque ya lo mencionábamos que también tanto Alianza como Platense venían teniendo pocos puntos debido a que habían iniciado la primera parada algo tarde debido a la cantidad de partidos llegar a la final pero creo que va a ser un mes interesante y bueno prácticamente tres visitas y tres partidos de local para Alianza en este mes de febrero y bueno también recordarle a todos los que se ganaron la entrada de este bueno para este partido el próximo domingo que es de Sombra Norte y su nombre va a estar en una lista usted acérquese a la entrada de Sombra Norte y usted va a estar anotado ahí para que no tenga problemas al momento de ingresar al estadio bueno esta información importante para todos aquellos que resultaron ganadores de las entradas a Sombra Norte para este próximo domingo ya lo decía Gaby también un mes muy cargado para el equipo de Alianza en mejor momento no puede recuperar a todos los futbolistas que estaban en selección nacional son seis partidos los que se le vienen solo en el mes de febrero a ver hay que complementarnos también nosotros llegó el momento de los pronósticos de este próximo domingo para el partido entre Alianza y Luis Ángel Firpo ¿cuál crees que será el pronóstico de este domingo? ay que difícil yo nunca le atiendo a los pronósticos pero no sé no quiero decir dos a uno porque siento que va a ser muy yo creo que ganamos tres a uno más confianza más confianza ya con el regreso de los seleccionados yo me animo a decir que Alianza va a ganar dos a cero haciéndose valer de la condición del local el apoyo de la afición y sobre todo que ya podrá contar con más futbolistas para este tipo de partidos eso no quiere decir de que los que estaban jugando en estas últimas jornadas no están capacitados para jugar pero claro mientras más jugadores y con la calidad que ya sabemos que tienen mejor para el equipo de los salvos de la alianza y sobre todo cuando conocemos también este tipo de calendarios apretadísimos recordemos que también estamos en año mundialista y el torneo tiene que salir lo más rápido posible porque está pronosticado también para que el fútbol nacional llegue hasta noviembre es decir el torneo apertura 2022 estaría llegando hasta noviembre porque luego se viene la copa del mundo en catar a finales de año pero ahí está la información para que usted siga pendiente del equipo de la capital recuerde a través de las plataformas digitales de alianza en youtube suscríbase le caen todas las notificaciones de todos los videos estén pendientes de lo que sucederá mañana en la conferencia a las 7 de la mañana información del equipo masculino y también información del equipo femenino con sus nuevos fichajes ya lo adelantaban en la entrevista don Gonzalo Cibrián si viene un nuevo fichaje o una nueva contratación extranjera para el equipo del alianza women que va en busca de defender la corona número 6 en la historia resultaron campeonas invictas y también merecen todo el apoyo del equipo como lo está haciendo y sobre todo también de la afición porque de eso se trata seguir apoyando este tipo de proyectos alianza lo hace de la mejor manera posible tanto en la categoría de reservas en la femenina en el equipo mayor y eso no es que lo diga uno los resultados hablan por sí solo y eso requiere de un gran apoyo exacto recordarles partido programado para las 3.15 si usted quiere llegar a la reserva llega a las 12 del mediodía está programado el partido también de los chicos y sigue a todas las plataformas digitales del equipo como ya lo mencionaba William y también siempre nos escuchamos el próximo martes bueno y jueves también de 2 a 3 de la tarde por la poderosa YSKL y también las plataformas digitales del club le agradecemos por estar siempre en sintonía de la poderosa con Alianza Radio en la 104.1 FM y 770 AM también en las plataformas digitales nosotros estamos llegando al final les agradecemos por estar siempre ahí escuchando la información del equipo campeón del fútbol salvadoreño será hasta la próxima que nos encontremos con más de Alianza Radio Así se despide el primer y último campeón en CONCACAF la orquesta blanca de Don Hernán y cómo no te voy a querer si la gloria nos pertenece Alianza Fútbol Club presentó Alianza Radio la mejor estación es aquella que sabe